Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues ya que estoy compartiendo, quiero decirles que yo tengo esta alcancía que la estoy llenando con billetes de 20 de estos de los nuevos. La empecé a llenar hace poco, yo creo que llevo como dos meses, y todos los billetes de estos que me llegan los meto. Y mi momento ha llegado porque dije, lo voy a usar para los útiles, para todo lo que necesiten mis hijos para entrar a la escuela. Y pues gracias a mi negocio Mary Kay. No, es que me falta muchísimo. Voy a tener una gran cantidad de billetes para solventar esos gastos. No te pueden aparecer gastos. No puedes decir, ay, es que ando bien gastada con lo de los útiles, porque cada año vas a tener que tener ese gasto. Entonces tienes que tener ese gasto contemplado, ¿verdad? Tiene que estar ya en tus piensos todo el tiempo que vas a gastar ese dinero, porque bueno, tus hijos se merecen lo mejor. Entonces no tienes por qué tronarte los dedos. Yo se lo digo mucho a mis chicas. ¿Qué es tronarte los dedos? Ay, no, ¿cómo le vamos a hacer ahorita con los gastos, con las libretas? ¿Están carísimos los tenis? No. Tú tienes que estar con una tranquilidad profunda porque estás en Mary Kay. Nadie que esté en Mary Kay tiene que tronarse los dedos. ¿Por qué? Porque somos fuente de dinero infinito. No pude sacarlos, déjenme. Me faltan muchos, 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 muchos. Porque, gloria a Dios, cada que llega uno lo estoy ahorrando. Mis clientas lo saben. Luego me encanta que me dan puros dedos y les digo, ay, porque sabes que los estoy ahorrando. Entonces, bueno, aquí les comparto esta montaña maravillosa de una mujer que sabe cómo cumplir sus sueños y cubrir sus necesidades. Esto es a través del ahorro, de tener una buena relación con el dinero, de aprender a trabajarlo desde el amor, desde la abundancia, no desde el miedo ni de la carencia. Y bueno, acá les voy a voltear para que vean la montaña que se hizo. Bendito sea Dios. Con esto voy a pagar los útiles, los uniformes de mis hijos, sin preocupación y sin tronarme los dedos. Porque yo estoy en Mary Kay. Acá se me cayeron más. Así que, bueno, los cuento y les digo cuánto es. Pero saludos y bendiciones a todas. Espero que les sirva de inspiración este videíto. Gracias por leerme, escucharme todo el tiempo lo que les cuento. ¡Mua!